Mientras yo le echaba leña el fuego para que no se apagara la hoguera de nuestro amor y confiado en que tú me querías y jamás me olvidarías siempre te di la razón hoy comprendo todo me ha fallado fui tu fuego lo has ganado me declaro perdedor pero no lo olvides nunca la vida es una ruleta en la que alguna vez el que no cae tropieza pétalo y espinas primero das y luego quitas y lastimas pétalo y espinas mal amor me dejas un sabor a miel pétalo y espinas primero das y luego quitas y lastimas pétalo y espinas mal amor me dejas un sabor a miel música música ¡Gracias! ¡Gracias! Y todo por amar Porque yo que te quiero con toda mi alma Sin tu amor he perdido la calma Y no puedo evitar que un dolor me esté haciendo llorar Un dolor, un dolor en el alma Cual puñal sin piedad se me clava Un dolor, un dolor que me mata Un dolor, un dolor, un dolor ¡Gracias! 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 Yo me hiciste tu amigo y después tu amante Y sin saberlo jugabas conmigo a mi espalda y delante Confiado te daba mi amor lo mejor de mi vida Pero tú en cada beso le hacías a mi alma una herida En tus manos vi un títeré, un títeré, un títeré Manejado a tu anto, a tu capricho En tus manos vi un títeré, un títeré, un títeré Yo te di lo mejor y tú lo que quisiste Manejado a tu anto, a tu capricho Un gran amor tuve ayer Era tan linda y hermosa Como mariposa blanca Y tan bella como una flor Pero el tiempo ya pasó Y no creí lastimar Si decía que me quería Yo reía por jugar Y sucedió, sucedió El dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Y sucedió, sucedió El dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Oh, oh, oh Me creíste presa fácil para ti Pero te diste en la cara porque fue muy clara la intención que vi No me prestaré yo nunca ni seré el juguete con que te diviertas Sé que tú solo pretendes tenerme en tus brazos y darte la vuelta Pero te falló conmigo porque justo a tiempo pude darme cuenta No lo niego a punto estuve de caer Y te lo aseguro que era yo quien más deseaba tener tu querer Pero echaste por la borda todo lo bonito que tú habías ganado Enseñaste pronto el cobre y sin mi cariño te vas a quedar Ya lo ves te diste cuenta que tu presa fácil se va, se te va Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no caí Y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo Quise abrazarte y ya no estabas Miré a la puerta y te encontré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte te escuché Dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe en mí Que te perdone y que es mejor así De continuar en mi morada Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida Cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Ah, 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 a, ah Viene a mi mente mil detalles del amor De los sonidos Mi alma Que por las noches en tu almohada Que en cada día del destino de tu piel De tu piel Y te amo Aunque presente no esté tu cuerpo te siento fiel Aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo Soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Y te amo Te amo En la distancia, en tu presencia, en el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías alguna vez Te amo 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 Tu a las seis y es preciso hablar los tres y a mi rival yo invité a esta cita que pensé y decirte de una vez por mi parte quédate con tu juego el placer yo ya nunca quiero ser ni tu amigo ni tu amante ni tu perro ni tu hombre fuiste solo un maniquí al que yo solía vestir a caprichos de tu hambre ni tu amigo ni tu amante ni tu perro ni tu hombre el amor cuando es amor sentía tanto y siempre yo perdonaba tus errores ni tu amantes ni tu amante ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo soñé vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Ni tu amante